Y arriba con las perdas, con las perdas, con las perdas, con las perdas Y arriba con las perdas, con las perdas, con las perdas, con las perdas Yo te amaré, aunque no hay desaminado, y no quieras escuchar, aunque digas que has cambiado, y no tengo que olvidar Yo te seguiré buscando, de ser incondicional Yo te amaré, porque sigo enamorado, y jurado seré fiel, porque tienes que aceptarlo Tú también, porque estás pensando en mí, aunque ahora estés con él Y arriba con las perdas, con las perdas, con las perdas, con las perdas, con las perdas Probablemente no has querido lastimarlo, y estás diciéndole mentira de los dos Lo que él no sabe, es que solo con mirarnos, en la paz y adelantarnos, que morimos por amor Yo no voy a decir a mí, si el loco, si no levantas las palmas, vamos con huevo Yo te amaré, aunque no hay desaminado, y no quieras escuchar, aunque digas que has cambiado, y no tengo que olvidar Yo te seguiré buscando, de ser incondicional Yo te amaré, porque sigo enamorado, y jurado seré fiel, porque tienes que aceptarlo Que me amas, tú también, porque estás pensando en mí, aunque ahora estés con él Yo te amaré, aunque no hay desaminado, y no quieras escuchar, aunque digas que has cambiado, y no tengo que olvidar Yo te seguiré buscando, de ser incondicional Yo te amaré, porque sigo hasta las manos, y jurado seré fiel, porque tienes que aceptarlo, que me amas, tú también Porque estás pensando en mí, aunque, 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 aunque ahora estés con él Yo te amo, porque sigo hasta las manos, y jurado seré fiel, porque estás pensando en mí, porque estás pensando en mí, porque has cambiado La briga tiene la mirada de los que aman Solo las cosas simples en la vida Al igual de dulce a pedirse de lluvia Cuando la lluvia la salpica en la galería El trabajar todas las horas de los días Para ganar lo que no va a gastar sus siete vidas Y ella sueña con sus besos fiel Solo cuenta con herida La briga puede viajar al hogar que quiera El presupuesto seguro le alcanzaría Pero he elegido la ventana de su vivir Para mirar como se le pasa a la vida A ella le gustan los amaneceres Pero mucho más le gustaba de su compañía Cuando él no era tan rico Muchas veces los veía A ella le pican los brazos Cuando tanta soledad le brota Ella le dice llorando Mientras él la mira como idiota No me sueltes porque vuelo No me sueltes porque vuelo No me quieras porque quiero dame Que la vida es donde sea Y si es contigo Y no en un palacio frío Donde sonre de extrañarte No me sueltes porque no me sueltes No puedes contar el tiempo Cuando es tarde Ya se empezaron a pasar los años Llenos de soledad y monotonía Mientras hay celo un vuelo al hombre Ella empezó a tomar el polvo las lunas vacinas A navegar por los eternos mares Y una cama sin otro que ni brinde compañía A resignarse los amaneceres A los que no hizo más de lluvia en la galería Él me encontró una tarde de regreso Estaba fría como el mármol de la escalera A los que no hizo más de lluvia en la galería Para decirle que carajo se murió en la galera Pero murió y él se volvió tan loco Que nunca más quiso salir afuera Se condenó tan solo en el encierro Donde vivió tan infeliz Gabriela Ahora repite cual loco Lo que le decía Gabriela Mientras quema con desprecio Sus billetes en logueira No me sueltes porque vuelo hoy No me sueltes porque vuelo hoy No me quieras porque quiero darte Un día medio así es contigo Que eso a mí ya deberás darte No me sueltes porque vuelo hoy No me quieras porque quiero darte Que la vives donde sea Y si es contigo Y no en un palacio frío Donde solo en extrañarte No puedes contra el tiempo Tú te quedas tan callada No te explicas la razón Y te sientes con mi culpa despreciada Sé que no tendré perdón Pero debes comprenderme Si me va yo y yo Por tu bien has de dejar de quererme Tienes que olvidar Para que pique el cariño Quiero que te invoerá Porque mi destino ya está marcado Ayer en mi vida Ayer en mi vida El amor de verdad El amor de verdad He sabido en un instante Que lo nuestro se acabó Para mirar Para mirar la canción ese día Para mirar la canción ese día Gracias, loco, los prójimos Y perdón Le pediré Pero debes comprenderme Pero debes comprenderme Si me va yo y yo Por tu bien has de dejar de quererme Tienes que olvidar Tienes que olvidar Que lo nuestro se acabó Que lo nuestro se acabó Y comprende Que lo más importante Es el verdadero amor Amé, dinámica Pero debes comprenderme Si me va yo y yo Si me va yo y yo Por tu bien has de dejar de quererme Tienes que olvidar Y las palmas arriba Para que pique el cariño Que lo que te doy Porque mi destino ya está marcado Ayer no he vivido otra vida El amor de verdad El amor de verdad El amor de verdad No, de verdad Loca, loca, loca Te volviste loca Y disparaste frente a mí Que te habías enamorado Hace unos años Sin decirme Entonces la emoción Confirme el sentimiento Loca, loca, loca Te volviste loca Y disparaste frente a mí Que te habías enamorado Hace unos años Sin decirme Entonces la emoción No, de verdad No, de verdad Que te habías enamorado Y unos años sin decirme nada Entonces la emoción Confirme el sentimiento Loca, loca, loca Te volviste loca y disparaste frente a mí Que te habías enamorado Y unos años sin decirme nada Entonces la emoción Confirme el sentimiento Que buena suerte del amor Que buena suerte del juego Y si al final lo que hay que vivir Lo que hay que soñar hay que vivirlo Te vuelvo a dar las gracias Te vuelvo a dar las gracias Me muero por saber qué pasó contigo Todos estos años en que no nos vemos Me muero por saber que pasó en tu cama Necesito esa cara 96.25 La que pregunta por qué No sé cómo, cuándo ni dónde Ay, que buena suerte del amor Que buena suerte del juego Y si al final lo que hay que vivir Lo que hay que soñar hay que vivirlo Te vuelvo a dar las gracias Te vuelvo a dar las gracias Y si al final lo que hay que vivir Lo que hay que soñar hay que vivirlo Te vuelvo a dar las gracias Te vuelvo a dar las gracias Y si al final lo que hay que vivir ¡Vamos! 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 los dos, pero, pero todo lo que dice que alivina, el día te decidiste dejarte, dejándome tan solo y sin sentido, no explicando la razón, solo, solo me dejaste, pero es, y amaba eso no, pero negarlo, mi vida te entregaba sin pensarlo, lo recuerdo caminando de la mano, como niños enamorados, hablabas del viejo de casarte, pensas que siempre ibas a amarte y ahora, tu me vienes con mentira, que estás arrepentida, que no has podido olvidarme y dices que no puedes olvidar, y que conmigo quieres regresar, pero yo no te amo, de ti y amaba mirado, cual daño lo has causado, y dices que no has podido olvidarme, que muerdo las ganas de besarme, lo siento pero es tarde, si vos me traicionaste, ahora se vuelve en contra, llévate, y todos con las palmas hasta el fondo, dale, 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 cuando te ando, para el ese, para el ese, que te han sido, Yoni, la fallacita, para dijo por siempre, para Yoni, a mi acción Ferreira, y dices que no puedes olvidar, y que conmigo Quieres regresar Pero ya no te amo De ti ya me he olvidado Tu alma me has causado Y dices que no has podido olvidarme Babosa, te muero de las ganas De besarme Lo siento pero es tarde Si vos me traicionaste Ahora solo encontras Lo que me hiciste pasar La cual ya saliste de loco Allá, allá Como dices que no has podido olvidarme Ven mujer Que tus labios vuelvan a quemar Mi piel Que la cama pide calor Otra vez Tanta sed Te tomo entera Y tú a mi también Nadie nos ve Solito los dos En un cuarto morimos de amor Quieres que es de nadie Y de mi todo tu interior Besando el alma y traspasando el corazón Y el amor que se vive en dos horas No alcance y nos duele No alcance y nos duele No pierdas cuánto fuego hay entre los dos Se los llevo en mi boca Tu sabor Tu sabor Mariposa te vas Y me toque esperar Donde siempre Que tus alas vuelvan pronto Mi amor Mi amor Ai ven mujer Que tus labios vuelvan a quemar mi piel Que la cama pide calor Otra vez Al sol me deje Las ganas todas de volverte a ver Y enloquecer solito los dos En un cuarto morimos de amor Tienes que inciden en mi todo tu interior Besando el alma y traspasando el corazón Y el amor que se vive en dos horas No alcance y nos duele Mira cuando tengo ahí entre los dos Menoso llegó en mi boca tu sabor Mariposa te vas y me toca esperar donde siempre Que tus alas vuelvan pronto Mi amor Quieres que llene de mi todo tu interior Besándole al alma y traspasando el corazón Y el amor que se vive en dos horas No alcance y nos duele Mira cuando tengo ahí entre los dos Meotros llevo en mi boca tu sabor Mariposa te vas y me toca esperándote siempre Hay que cruzar las muerdas pronto, mi amor He probado el sabor de otra piel Pues quería olvidar el ayer Con caricias compradas, tan solo intentaba olvidarte El licor comentaba las ganas de albarrancarte Pero eres una lagra en mi pecho, no puedo sacarte Ni siquiera su nombre me sé, pues todo se hizo en el motel Fuimos un par de desconocidos, jugando a marcha Pero al ser dar los ojos de tronco, no empecé a imaginar Vea, que era oscura que estaba en mi lecho, no puedo aguantarme Estas ganas que tengo de amar, de entregarme se encuentro un final Este amor que reclama, tu cuerpo de mi cama, unido de amor Nadie puede ocupar tu lugar, el vacío no se puede llegar Tu recuerdo me atrapa, me quema, me mata Y con mis caricias, la pude olvidar Nadie puede ocupar tu lugar, el vacío no se puede letar Tu recuerdo me atrapa, me quema, me mata Y con mis caricias, la pude olvidar No puedo explicar que paso, solo puedo decirte que no Como funcionó, no fue tuya la culpa Fue de los dos, por ser tan caprichosos Nos agarramos tan fuerte, que nos cansamos tan rápidamente Llegamos al punto lejano y oscuro, y allí nos perdimos Y todavía ando buscando la salida de este laberinto Y alguien me dio un mapa porque me he perdido Y ya no sé cómo se camina si no voy contigo Intento volar, intento volar, pero no debo alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Diciendo que hace tiempo se me escapa De cantar tus palabras en mi madrugada Y el viento traes desde tu casa Esta melodía que no alcanza Poco a poco, paso a paso, nos fuimos alejando Como el agua se aceleró y nos congelamos No fuimos capaces de comportarnos como seres humanos Fuimos salvajes y animales hasta que nos matamos Y todavía sigo perdido en el desierto de tu cobardía Te lo dije que si no lo intentas no sabrías Y si algún día funcionaría Y quiero volar, pero no debo alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Y si nunca hace tiempo se me escapa De cantar tus palabras en mi madrugada Y el viento traes desde tu casa Esta melodía que no alcanza ¡Fuera! Te lo vencó volar, pero no lloró balas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Que si funciona el tiempo se me escapa Y quiero volar, pero no lloró balas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Y sin mojas de tiempo se me escapa De cantar tus palabras en mi navidad Y el viento atrás es de tu casa Es otro día que no acaba ¡Vamos, sopa! ¡Opa! ¡Dice! ¡Orio, cuarto! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Vamos, viva! ¡Vamos a ir allá! ¡Vámonos de... ¡Fuera!